¡Muy buenas madridistas y amantes del fútbol! Mientras en Can Barça quieren ocultar todo lo que está sucediendo, con la cortina de humo de Messi, para intentar que no se hable tanto de lo de Negreira, salen más vergüenzas. Y es que según la Fiscalía, y tal como también ha confirmado La Vanguardia, los pagos del Barcelona al vicepresidente de los árbitros entre 1993 y 2018 comenzaron en la época de Núñez. Bartomeu también lo confirmó, como ya sabemos, en una entrevista a ABC. Vamos, que este contrato con Negreira ya estaba hecho desde la época de Núñez, e incluso ya se sospecha lo de las Ligas de Tenerife. O sea, los robos ya empezaron desde antes. Y claro, ahora por supuesto, también, pues todo esto está siendo investigado, ¿no? Y sospechas que los pagó a Negreira eran también sobresueldos a directivos del Barça. Yo solo quiero decir aquí una cosa, y es que este tema está llegando ya a un pozo tan profundo, que al final va a explotar. Va a explotar porque se está intentando por todos los medios que no se hable tanto de esto. Como he dicho con la cortina de Messi. El Barça, si quiere fichar a Messi, es para que no se hable tanto. Porque saben que si fichan a Messi, pues va a ser muy mediático el hecho del regreso de Messi al Barcelona y demás. Y entonces que del tema de Negreira se hable, pues menos, ¿no? Esto es una vergüenza absoluta. Lo digo sinceramente. Una vergüenza absoluta que también, desde Can Barça, intenten vender que ellos son las víctimas de esta liga, cuando al final los favores siempre vienen. Pero de esto no van a hablar. De esto no van a hablar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ya sabemos que van a justificar cualquier excusa para, oye, hay que justificar cualquier vergüenza, cualquier cosa que salga del tema de Negreira. O sea, esto es para que veáis lo que hemos tenido aquí en la Liga Española durante todos estos años. La vergüenza y la mancha tan grande que está suponiendo todo esto para el fútbol español. Como si no tuviera ya suficiente encima. Luego quieren ir de víctimas, de campañitas contra el Barça. Pero está saliendo absolutamente todo. Y están haciendo hasta lo imposible para que no se haga tanto ruido. Pero al final, cuando escondes mucho debajo de la alfombra, al final sale y sale a relucir. Ahora mismo no saben qué hacer. Y el hecho del fichaje de Messi no es por la vía futbolística. No es para, uy, para que Messi se retire de forma digna. O uy, porque vamos a hacer un proyecto alrededor de Messi. No. Es básicamente para intentar minimizar lo de Negreira. El ruido de Negreira. Y que se hable, por supuesto, del regreso de Messi. Para eso lo quieren fichar. Porque se quieren atar, a cerrar, a cualquier clavo ardiente. Y luego manda narices que se atrevan a hablar de campañitas contra el Barça y de ayuditas contra el Madrid. O sea, esto está llegando ya a un nivel, a un nivel tan profundo como he dicho antes. Que, de verdad, no sé cómo tienen el valor tan siquiera de hablar de la Liga. O de hablar de que, oye, la Liga española tiene mérito en estos años. Las conseguidas por el Barça. Yo, de verdad, hay que tener un poco, un poco de dignidad. ¿Por qué? Porque si esto llega a salir del Real Madrid, a mí se me caería la cara de vergüenza. Hablarán de Villarejo. Es la única defensa que tiene. De Villarejo, que es una persona que ya sabemos, pues, lo que es, ¿no? Por lo tanto, si ya se quieren aferrar a eso para excusar al Barcelona, eso indica el nivel de grado de sin salida que tienen en Camp Barça. Porque, desde luego, están llegando a un nivel que ya no sé dónde va a acabar todo esto, pero yo creo que no hay más cierto en quien no quiera ver. O sea, el Barça, si existe la justicia, si existe lo justo, el Barça tiene que ser sancionado sí o sí. Sí o sí. Porque es que ya no, antes se decía que no había pruebas, pero ¿qué más pruebas queréis? O sea, esto es ya el hecho de, bueno, a esperar la sentencia. Y la Liga Española, con todo esto, pues, siguen ayudando. No, es que el Barça, el año pasado, tenía problemas para fichar. Da igual. Se iba a ayudar. No, es que el Barça tenía problemas para inscribir jugadores. En tiempo récord ya podían inscribir. No, es que el Barça económicamente no va a poder fichar. Al final, siempre hay ayuditas. No, es que el Barça, para traer a Messi, pues, la Liga lo tiene que aceptar. Da igual, otra ayudita más. Si es que esto es así. Esto es lo que tenemos aquí en la Liga Española. Las cosas que se le permiten al Barça desde tiempos ya históricos. Para que luego encima vengan de víctimas. Para que luego encima se vengan quejando. Yo, de verdad os lo digo, veremos a ver cómo acaba todo esto. Pero viendo cómo está el panorama, de los intereses que hay de por medio. Sobre todo, porque a la Liga Española no le interesa en absoluto que el Barça salga perjudicado. Pero veremos a ver, porque el Barça yo creo que esto es tan grande, que no se va a librar, no se va a librar de la sanción. Pero en fin, veremos a ver cómo va evolucionando la cosa. Quiero saber qué pensáis acerca de todo esto. Sabéis que tenéis ahí la caja de comentarios para expresaros. Y por supuesto, gente, que yo os leeré. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.